A ver, a ver que coche me ha cogido Ah, un centorno, bueno Joder, salimos todos mas pegados que la vida Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás, ya verás Ah, yo me la llevo Madre mía Ah, no, no, mira, no sale nada, tú No salió, no salió No salió, no salió Eh, eh, eh Mira, mira, mira Quinta, quinta, quinta A ver, me queréis dejar pasar y luego paséis vosotros Mira, ha pasado uno primero El forever, tú Que va a ir todo a la vuelta, ¿no? Venga, adiós, con la viga, tú La viga ves a como Nos vemos en la meta, chavales Venga, te verás que risas ¡Hola, holo! Tú, pero queréis estar oscrito ¿Quieres el que va primero? ¡Dale! ¡Quita, Ernie! ¡Quita, Ernie! ¡Quítate ya! Madre mía, me he pegado en el texto, tío Ernie, vamos en la meta y de momento ya voy primero Tú eres tú un montaje, tío Mira, el forever tiene una coña Mira, yo me quedo con la viga, tío Me hagas provecho Otra viga, venga ¿Esto qué es? Tú, las quieras, esto es un canteo ¿Qué es esto? ¿Estás muy breve? ¡Guau, hay que dar la vuelta ahora! Ernie, quítate, tío Madre mía, Ernie Madre mía Estuve ahí dando la vuelta, madre mía Madre mía Que giro, que giro El Fargan, tú, se me cae encima ¡Vamos! Madre mía, madre mía Es que aquí, si vas muy rápido, te chocas en el techo Ya, tío Ya lo troco el cabrón Vamos, vamos, otro Venga, otra vez, otra vuelta ¡Guau, Fargan! Ah, tío Esto es increíble Pero cómo va tan abajo la cámara, tío ¡Qué leches! Como tengas el girario antes, te vas a comer ¿Qué hace el coche, tío? ¿Pero qué hace el coche? Esto es de risa ¡Hala, hala, tú! Madre mía, madre mía Madre mía, el puto coche de mierda este ¡Venga! ¡No! Es que encima la cámara La cámara se ve de puta pena, tío La cámara van a ver ¡Quita! ¡Hala! ¿Qué ha pasao? Tío, tienes que haberlo reventado ¿Qué ha pasao? No, pero si me he atrasado ¡Carol, Fargan! Que me da la vuelta Iván, me dejas pasar, por favor Yo estoy pego en la pared, chavales Mira, otro ¡Venga! Yo estoy a tomar por culo, chaval A ver, para el autoblado Bandera azul, eh Hay que pactarse ¿Cómo es que bandera azul? ¿Qué significa eso de bandera azul? Madre mía Esto es un problema de nuestra vida, chaval Me he ido al parda Uy ¿Qué pasa? Tío, pues Tío, yo me chaco con todo El puto contraste de la tele No veo nada Sí Es que se me pone la cámara En el suelo, casi ¿Sabes? La cámara está en el suelo, tío Porque en el techo ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Doy toda la voltereta como una cuberacha invertida Hostia ¡Bueno! Padre loco Y el Fargan ya no digo nada Fargan, quita Tío, me cago en todo, tío Ya me he encontrado con él ni ocho veces, tío Tocando los huevos ocho veces Quita, forever Pero ¿Por qué de golpe muy cuarto si iba segundo, tío? Porque es lamentable, tío Te hemos reventado a la gente, eh Por ever Madre mía, hermano ¿Cuántas vueltas son estos? ¡Noooo! ¡Noooo! Me da la vuelta ¡Uff! Madre mía, ahora que te he hecho ahí, Ale Me da la vuelta con una cuberacha, tío Una puta cuberacha ¿Qué haces el por el despegado? Lo quita, hombre ¡Quita! Venga Ahora ve como me desatazco de aquí Hola, hola, hola Menta hostia ¿Quién la matas, tío? ¿Qué es esto? Se me ha bajado toda la cámara, tú ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Una polla! ¡Ahhh! 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 ¡Que viene el tren! ¡No jodas! ¡Que viene el tren! ¡El tren está! ¡Quita! ¡Ahhh! 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 ¡Que por culo! ¡Vamooos! ¡Esta hostia! ¡Quita! ¡Uy! ¡Este! ¡El Germi estaba llorando ya casi! ¡Lo lo he pidiado en esa cuenta! ¡Sí, sí! Tengo tres. ¡Quita! 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 ¡Te ha vuelto! ¡El embudo! No te ha quedado por los putos ataques estos Yo creo que al final no he quedado ni ultimo Yo no se ni como que quedaba Tio Tercero chaval Lu, quiero haber sido El Iban, no creo al final, ha quedado el ultimo Ha quedado el ultimo el Iban Si, si, si